Dios es por nosotros, vense en las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Jesús, cae el enemigo, yo lo declararé, lo diré, cantamos. Dios es por nosotros, vense en las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Jesús, cae el enemigo, yo lo declararé, lo diré. Dios es por nosotros, vense en las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Jesús, cae el enemigo, yo lo declararé, lo diré. Dios es por nosotros, vense en las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Jesús, cae el enemigo, yo lo declararé, lo diré. Una vez más, declararé, lo diré, cantamos. Dios es por nosotros, vense en las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Jesús, Cae el enemigo, yo lo declararé, lo diré, viviré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, el viviré, soy libre al fin, solo en Jesús. Yo viviré, 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 no moriré, su nombre yo le mandaré, declaro hoy, que sano soy, solo en Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. 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 Siempre, siempre igual, exaltar Si no sabe, cántelo Nombre no hay más grande Nombre no hay más fuerte Nombre no hay por siempre Ven, exaltar Nombre no hay que sale Nombre no hay que salve Nombre no hay precioso Dios Exaltar Nombre no hay más grande Nombre no hay más fuerte Nombre no hay por siempre Ven, exaltar Nombre no hay que salve Nombre no hay que salve Nombre no hay precioso Dios Nombre no hay que salve Nombre no hay que salve 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 Que salve Nombre no hay Nombre no hay Que salve Nombre no hay Nombre no hay Precioso Dios Que salve Praise the name Name above all names The one who reigns forever Still the same I will praise the name Oh Jesus The name above all names The one who reigns forever Still the same I will praise the name No other name That's higher No other name That's stronger No other name Forever I will praise the name No other name No other name Can heal us No other name Can free us No other name So precious Let's praise the name In the sky In the earth In the air Te proclamaré Cantamos en el cielo Y en la tierra Yo te proclamaré Cantamos en el cielo En el cielo Y en la tierra Te proclamaré En el nombre de Jesús Cantamos en el cielo Jesús Tu nombre es Jesús Jesús Precioso soy Jesús 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 Precioso es El nombre no hay Más grande El nombre no hay Más fuerte El nombre no hay El nombre no hay Precioso es El nombre no hay El nombre no hay Más grande Hombre no hay Trae salve Hombre no hay Precioso Dios En santa Ale Aleluya One more time Give the Lord a hand clap of praise Aleluya Aleluya If you're a visitor here this morning We welcome you to the Pentecostals of Laredo Amen Turn to your neighbor, shake their hand If they're a visitor, make sure you greet them Voltea a su hermano y dale la mano Y sigue a su visitante, salúdele Amen And you may be seated in his wonderful presence I am happy to be in the house of the Lord this morning To me it's not duty Amen To me it's a privilege Para mí es un privilegio As the writer said Como el escritor dijo I was glad When they said unto me Yo me alegrí a los que me dijeron a mí Let us go into the house of the Lord A la casa de Dios iremos Amen Some people look forward to the weekend for sports Alguien mira Espera el fin de semana para ver los deportes I look forward to the weekends for church And that's how we feel Así es como lo sentimos And that's how we should feel Así es como debemos de sentirnos Estar en la casa del Señor And at this time We do Going to do something that is Ceremonial but very biblical Esta hora vamos a hacer algo que es algo ceremonial Pero también bíblico And that is Dedicate A child unto the Lord Y esto es dedicar un bebé al Señor Queremos a la mamá de Nathanio Alexander García Queremos a la mamá de Nathanio Alexander García Que pase que frente Y traiga a su niño esta mañana Amen And of course we invite The family To come And if they want to stand with The mother and child Y invitamos a la familia Aquellos que quieran estar de pie Con la mamá y el niño Just line up right here Facing me everybody Amen Praise God Something that we do Once again Not just It's more than a ceremony A religious ceremony Y es algo que hacemos Y es más que una ceremonia Cuando dedicamos un niño al Señor Esto asegura el futuro de nuestro movimiento Porque venimos a la casa del Señor Y hacemos ese voto Ese voto hacia Dios De que nuestro niño Va a ser criado y nutrido y amonestado en los caminos del Señor Y vamos a hacer lo mejor Desde que nuestros hijos van a crecer En el sonido de la alabanza del Señor Amen And of course Era This is It's always Beautiful When we dedicate our children Es algo maravilloso A nuestros niños But there's something extra special When it's generational Pero hay algo extra especial Cuando viene de generación Transgeneración Mom And grandma And those Great grandma Great grandpa La mamá Y la abuela Y los bisabuelos That all did this very thing Y que hicieron Todos ellos hicieron esto Raised Their children Criaron a sus hijos In this apostolic way En este movimiento apostólico And so I didn't ask I was going to ask And with things going on Is this How many generations is this Sixth generation apostolic Wow Wow That is amazing Eso es algo maravilloso Amen And that is That is a heritage Y esa es una herencia And for you This morning Para ti en esta mañana Even more so than others I would feel Even a greater weight A uno más que otro Yo sentiría un más gran peso Sobre esto Que este fuego A llama apostólica Does not burn out In baby Alexander Or Nathaniel I don't know What you all going to call him Y no se acabe Con Nathaniel Amen So baby Nathan What do you all call him Nate Baby Nate And so That you That this This heritage This precious heritage That has been passed down That has been passed down You're able to do this This morning And you can do this This morning Because of five generations Before you Because of five generations Before you Amen That they passed this flame down That they passed this flame down That they passed this flame down There's going to be a lot of challenges That will stand before you That will stand before you And I know some of those challenges Yo sé que algunos de sus retos My mother Facing the challenges Faced the challenges That you were going to face Mi mamá Conflotó esos retos Que tú vas a enfrentar Pero yo soy testimonio De what A mother And her determination Can do De una madre La determinación Que ella tiene Lo que puede hacer Cuando todo lo demás Parece ser perdido Y cuando parece No puedes Llegar más A mom that will Fall to her knees In prayer Pero una madre Que se rodilla Cae de rodillas Y ora Y clama To our almighty God Y clama El Dios Todopoderoso Will move mountains Va a mover montañas Those mountains That threaten To squash our children Esas montañas Que amenazan A derrotar A nuestros hijos La voz de la mamá Va a mover esas montañas Los retos que tú enfrentes I do feel That they are They are greater In this generation Yo siento que Son más grandes En esta generación Que las generaciones Antepasadas Yo estoy 100% seguro Y creo No tenemos unos Visual records Of Sodoma y Gomorra Visuales de Gomorra Sodoma y Gomorra Pero yo creo Que estamos así de cerca Como Sodoma y Gomorra En esta generación Lo bueno es malo Y lo malo es bueno Aquello que es santo Es despreciado Y aquellos principios Que queremos pasar A otros hijos Parecen algo extremo Y solamente Es lo básico Yo creo que los retos Son más grandes Para los padres Y aquellas madres Solteras Y yo respeto A esas madres Solteras Que ellos ponen Todo lo que tienen Por la causa De sus hijos Y tú no estás solos Obviamente tienes La familia Que van a hacer Brothers and sisters Mom and dad Van a ayudarte Hermanos y hermanas Y padres Que saben Cómo clamar a Dios Pero tienes Una mayor familia En los Pentecostales De Laredo En cada uno De ellos No hay duda alguna Para poner tu nombre En oración Para fortaleza Y cuando bebé Nate Está enfermo Vamos a poner Un nombre en oración Y nuestro fiel Dios Va a responder Así que los años Y días que vengan Quiero que recuerdes Este voto Que haces Adelante del Señor No va a ser La responsabilidad De la abuela O la responsabilidad De tu papá O tu mamá Si Nate Se encuentra En esos altares Y lo espero Verlo aquí En esos altares Primero va a estar Corriendo Va a tratar Subirse en la plataforma Y él lo va a tratar De bajar Pero después Él va a estar Hincado Arrodillado En esos altares Y eso va a suceder Va a ser Por la causa tuya Y nadie más Y tú haces un voto Este día Delante de la congregación Que está llena de fe Y delante de los ángeles En el cielo Y adelante de Dios Todopoderoso Diciendo a este niño Ha dado al Señor Durante todos los días De su vida Amén Y así que esta mañana Es un tiempo muy especial When we dedicate Our children Dedicar a nuestros hijos Because like I said It's more than Just ceremony Religious ceremony Porque dije Que es más que Una simple ceremonia Nosotros sí creemos Que hay una Especial cobertura Sobre nuestros hijos Cuando los dedicamos Porque creemos Que hay influencias En este mundo Que tratan de destruir A nuestros hijos Y nuestras familias Pero aquella unción Y aquella cobertura Que Él pone Sobre nuestros hijos En estos momentos Es más grande Es más poderosa Así que mientras Los ponemos de pie Yo pido que usted Extienda sus manos Y we pray for Sara y Nathaniel Together We got a lot of Apostolic in him already Ya tiene mucho Apostolic dentro de él But also let's pray For our families Let's pray together Lord Jesus We come to you today Thanking you so much Lord God For our families For our children Lord I pray right now For baby Nate That you would keep Your hand upon him Lord That you would cover him With a special blessing On his life Sixth generation Apostolic Lord And that this flame Would not die Now But it would be Passed on in him And not only Passed on But it would grow It would grow Stronger And hotter Than it's ever been In previous generations Oh God That this baby boy Lord would make a difference In his family And in those around him And I pray your angels That would protect him Lord To keep the evil influences Of this world And keep the enemy Of our soul At bay That he cannot have This child That he cannot have This generation That there will be An insurance Of our future movement Lord In this baby boy We ask you In the most powerful In the most holy name Of Jesus In Jesus name We pray Hallelujah Let's give the Lord A hand clap of praise Vamos a fuerte aplauso De alabanza Al Señor Amen Let's give Sarah a hand Vamos a hacerle un aplauso A hermana Sarah Amen You may be seated You may be seated You may be seated You may be seated Hallelujah Let's do that Unto the Lord Vamos a hacerlo Al Señor Give him a good hand cap Please Give him a good hand clap of praise Amen Realizing This morning The date You can notice This morning This morning The date November 7 November 7 And I said Hey That's a familiar Date And I said Hey That's a familiar That's because Today 22 years ago And it's because Today 22 years ago The pastor Folded up A 16 year old boy Into a pretzel El pastor Cubrió Llevó a cabo A un niño De 16 años Lo envolvió And buried him In Jesus name In my brother's bathtub En la bañera De la casa De mi hermano 22 years ago 22 años Atrás How time flies But so thankful But so thankful For the name Are you thankful For the name This morning Amen Amen As the ushers would come Mientras los sugeres pasan We're going to give you an opportunity To give unto the Lord Remember your tithing And your offering Recuerde sus diezmos Y su ofrenda Su primer fruto De toda su labor Y el Señor Le seguirá bendiciendo Ricamente Let us pray Jesus We are thankful Lord For the spirit Of worship Oh God And praise That is here In this place Lord We ask Lord That our worship Would continue Lord Even in our giving Lord Those that can give And those that cannot That it would be For the furtherance Of your gospel In Jesus name We pray Amen May the Lord bless you As you give this morning Have a few announcements Write quick The scheduled services For the week Rapidamente Los servicios De esta semana Tuesday prayer service At seven o'clock Here at the church Martes culto de oración A las siete Aquí en la iglesia And our midweek bible study At seven thirty On Wednesday Después seguido Por nuestro estudio bíblico El miércoles And then once again Our weekend services Morning manna And Sunday school At nine thirty Después una vez más Otros culto de fin de semana Maná por la mañana Escuela Dominicana En la mañana Seguido por nuestro servicio De adoración A las diez cuarenta y cinco Amén Coming up Real real soon Y está ya por llegar Amén You know We all like to eat Y sabe usted Que todos nos gustan comer Amén I wish we can eat turkey All year I like it so much Amén Y yo quisiera que pudiéramos Comer pavo Todo el año Me gusta mucho Our thanksgiving service Is coming up On the twenty first Sunday The twenty first Pero nuestro servicio De adoración Está el veintiuno De noviembre Thank you so very much Those that have already Cooperated And Sign themselves up To bring Food Or donate money For the tables And chairs Damos gracias A todos ustedes Que ya se registraron Ahí para traer Todas comida Y las Sillas Y mesas Obviously It's always you That makes The service A wonderful Wonderful Success Y obviamente Se lleva a usted A que esto tenga éxito We are We are right there There's just a few more items That need to be brought Y estamos acá Así de completar la hoja Hay unos Pocos artículos Que se tienen que traer Quizás dos galones De gravy Y usted tiene que ver Allá atrás La hoja de atrás Quizás unos rellenos Y unos panecillos Ya casi todo está cubierto If you've not signed up For something And you can We appreciate it In the back You can speak to Sister Eva Or sign yourself up On the bulletin That's in the back Y si no se ha registrado Todavía Poder registrarse Allá atrás O hablar Con la hermana Eva Or maybe You already signed up For something But you want to Also contribute With that All of that Is welcome And we appreciate it Thank you For everything That you do Y quizás ya se registro Pero quiere ayudar A traer estos artículos Que faltan Y les agradecemos De antemano Todo lo que usted Quiera hacer Y también Nuestros boletos De navidad La fiesta navideña Ya están a la venta Va a llevar el costo Siete dólares Por persona Desde las edades De tres hacia arriba Y yo dije Tengo que pagar por Emma Este año De tres años arriba Están a siete dólares En este momento Y solamente tiene Hasta el día de la gracia Y después del día de la gracia Van a subir a nueve dólares Así que obtenga Sus boletos En este momento Aproveche esta gran oferta Y vamos a tener buen tiempo En nuestra fiesta navideña Como puede ser En el monitor El 19 de diciembre De seis a diez Y se va a llevar En el Tesoro Plaza En el Firefighter's Hall Siempre tenemos Un buen tiempo Y esperamos verles Todos este año Vamos a ir a Dios En oración Si los creyentes Se pueden poner de pie Orar por Genesis Y Ezequiel Mesa Orar por Genesis Y Ezequiel Mesa Por sanidad Orar por Cristina López Por sanidad Se diagnosticó cáncer Está pidiendo oración Pero yo conozco Un Dios que contesta oración Y esta mañana Se puede levantar Sus manos en fe Amen A special prayer Lord this morning For Cristina López Oh God That the cancer Lord would be rebuked That they would see And know Lord That today You still are A prayer answering God And a very present Help in time of trouble Lord that person That may have come Into this place Hurting this morning That you would Heal them oh God Heal their mind Heal their body This morning Lord Those that are in need Of your strength This morning That they would be able To draw strength From your spirit In this atmosphere Oh God Even right now We will not fail Lord to give you All of the praise All of the glory And all of the honor And we ask all of this In Jesus name And the church said In Jesus name Give the Lord A good hand clap Of praise Continue to worship The Lord With all of your heart This morning You may be seated No tengo nada para ofrecer No hay nada que me enamore más No hay nada que me enamore más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Yo me inclino Vivo Vivo Eternamente Vivo Eternamente Impresionante Vivo Vivo Solo ante ti Vivo Y yo me inclino Tú eres Vivo 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 Eternamente Vivo Impresionante, digno Solo ante ti yo me digno No tengo nada para ofrecer No hay nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado Una y otra vez No hay nada que me enamore más No hay nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me he incluido ante ti Rey que perdona multitud de gloria Me he incluido ante ti Digno, digno Si no sabe, cártelo Eternamente Eternamente Eres digno, Señor Digno, impresionante Digno, solo ante ti yo me digno Digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti Digno, solo ante ti yo me digno Digno, solo ante ti yo me digno Digno, solo ante ti yo me digno Digno, impresionante Digno, solo ante ti yo me digno Digno, solo ante ti yo me digno Digno, solo ante ti yo me digno Quiero conocerte Cada día más a ti Estar en tu presencia y a orar Revelanos, revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia, Jesús Al que está sentado en el dolor Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está, al que está sentado en el dolor Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Quiero conocer que cada día más a ti Estar en tu presencia y a orar Oh Señor, revelanos tu gloria Te esperamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia, Jesús Al que está sentado en el dolor Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está, y al que está sentado en el dolor Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Algo está cayendo aquí Cantamos esta noche Están fuertes sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Levanta su voz, algo está cayendo Algo está cayendo aquí Cuando lo sienten, están fuertes Están fuertes sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria, y su gloria tocaré Levanta su voz, declara, está cayendo Está cayendo Su gloria, su gloria sobre mí Sanando caudarí Sanando caudarí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria, su gloria, su gloria Su gloria, su gloria, su gloria Sanando caudarí Sanando caudarí Sanando caudarí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Sanando caudarí Su gloria, su gloria Sanando caudarí Sanando caudarí Sanando caudarí Sanando caudarí Su gloria está aquí Su gloria, su gloria está aquí Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van ¿Cuántas fuerzas tú me das? Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos No sé que estás aquí Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Que mueves entre el fuego Cuando levanto mis manos 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 Que mueves entre el fuego Trayendo Sanguidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Mi milagro Recibiré Y sé Que transformado Dios Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Mi milagro Recibiré 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 Y sé Que transformado Dios Con mi fe Una vez más Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Mi milagro Y sé Que transformado Yo sé Una vez más Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Te alcanzaré Mi milagro Recibiré Recibiré Declare Declárenme 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 Y sé Declárenme 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 Y sé Que transformado Yo seré Oh Dice Dice Que transformado Que transformado Yo seré Oh Dice Que transformado Yo seré Aleluya Vamos a levantar nuestras manos En su presencia Aleluya Aleluya Thank you Jesus I want them Amen Before I preach Just one more time I want the praise team Just seeing Just no music No No music No drums Or anything like that Just acapella I want us to worship the Lord How many know That he's here Right now Do you know That he's here Right now Do you believe it Do you believe it Do you feel that Usted lo siente Aleluya Trayendo sanidad I receive his healing right now Yo recibo su sanidad en esta hora Yes Yes Oh Aleluya te alcanzaré con mi fe te tocaré mi milagro recibiré recíbelo hermano recíbelo y transformado yo seré con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré mi milagro te tocaré mi milagro yo recibiré mi milagro mi milagro y seré recibiré y ser que transformado yo seré con mi fe con mi fe con mi fe con mi fe y alcanzaré mi milagro y seré con mi fe y seré y seré que transformado seré yo seré yo seré yo seré yo seré yo seré Jueves entre el cuerpo Trajiendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Jueves entre el pueblo Trajiendo sanidad Oh, yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trajiendo sanidad Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Y con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Una vez más levántate Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Yo sé que transformado yo seré Y sé que transformado yo seré Y sé que transformado yo seré Y sé que transformado yo seré To be broken before Almighty God To have a refreshing of the Holy Ghost And anointing These altars are open right now The Shekinah glory of the Lord Is about to fill this place Hallelujah Somebody's about to receive a miracle Through your faith You're going to touch God Through your faith You're going to receive your miracle Hallelujah When I lift my hands I start to feel An action That makes me calm When I lift my hands I start to feel The fire When I lift my hands I lift my heart I lift my arms I lift my arms I lift my arms New force You give me New force Every force All this is possible Every force All this is possible When I lift my hands Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar El Señor va a llenar a alguien con su Espíritu Santo Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre Y siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está Al que estás sentado en el trono Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre Y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Sea la gloria, sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está, al que está sentado en el trono Al que vive, al que vive en paz Siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Amen Let's stand in his presence right now And if it's appropriate Men with men, women with women Or family members I want you to lay hands on the person next to you Amen The Lord spoke to me something right now We are in There's no questioning that we are in treacherous times No hay cuestionamiento que estamos en momentos Peligrosos Peligrosos Amen And because of that Y por causa de ello We are every day Cada día Fighting Estamos peleando Amen We are every day Putting on our armor With our sword And we are battling for Self-preservation Estamos peleando Para perseverar Nosotros mismos For our Husbands Our wives For our husbands Our wives Our sons And our daughters Our families Our homes And we are fighting And we are fighting Estamos peleando And the Lord spoke to me something Y el Señor me habló algo That because we are We are geared up And we are We have an armor Y por causa de que estamos armados And we are covered with the armor Of God Y estamos cubiertos con la armadura de Dios For battle Para la batalla We are more than just soldiers and warriors Somos más que simplemente soldados y guerreros Somos la esposa del Rey Y el Señor me habló esto a mí Yo quiero estar en intimidad Con mi pueblo Pero porque están tan armados No puedo tocarles Suavemente En sus corazones It is time Es tiempo For a moment Por un momento To take off The armor Quitarnos esa armadura And just allow God Y simplemente permitir que Dios To love our soul Ames nuestras almas Put the shield down For a moment Put the sword down The breastplate Put it down And let God touch And let God touch The tenderness of our hearts To que el corazón Jesus You are safe in his presence right now You are safe right now Amen In his presence It's okay Let's do that right now Pray for your brother Pray for your sister And let there be an intimacy Of the spirit Between the bride of Christ Between the bride of Christ And Christ himself You don't have to be strong right now No tiene que ser fuerte En esta hora The Lord has you Wrapped in his arms El Señor lo tiene En sus manos Woo Oh Aleluya You don't have to be brave Right now No tiene que ser valiente En este momento Amen The Lord has embraced you This morning El Señor lo ha abrazado En esta mañana Oh Digno Eternamente Eternamente That's it That's it There are people here That haven't had a touch From God in a while God is meeting you This morning To touch you And there are people here Digno Gide Aleluya That's it Aleluya Yes Yes It Yes Jesus Hallelujah Tú eres digno eternamente Digo mi presión grande Digo solo ante ti Solo ante ti yo me entiendo Tú eres digno eternamente Digo impresionante Digo solo ante ti Yo me entiendo A fresh touch A fresh touch From the master's hand Digo eternamente Digo impresionante Digo solo ante ti Yo me entiendo Tú eres digno eternamente Digo impresionante Digo solo ante ti Yo me entiendo Tú eres digno eternamente Digo impresionante Digo impresionante Digo solo ante ti Yo me entiendo Digo solo ante ti Digo solo ante ti Que transportado Recibe Yo seré Mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Mi milagro Mi milagro Y sé que he transformado Con mi fe Y alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que he transformado en Dios Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que he transformado en Dios Y sé que he transformado en Dios Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Y milagro Y milagro Recibiré Y sé que he transformado en Dios Seré Clap unto the Lord with all your heart Con todo el aplauso del Señor Con todo su corazón Aleluya Aleluya Yes Todo se siente bien Y en su lugar Y he sentido un compugio Hacia nuestras raíces apostólicas Amén Y usted no la va a hacer Solamente por pelear Sabemos que somos guerreros Más que vencedores Pero no lo vamos a hacer Simplemente con pelear Nosotros necesitamos Tomar al Señor de la mano Y caminar Andar Andar en el camino del jardín Amén Y yo siento que el Señor En esta hora Está queriendo que su pueblo Simplemente se acerque Que Él pueda abrazarnos en su pecho Amén Y simplemente amarlos Porque I just feel That we are Wearing ourselves out Yo simplemente siento Que estamos desgastando In the battle En la batalla Y si hay batalla Y si hay batalla Y si tenemos que pelear Pero todos los soldados Necesitan un tiempo De descanso Y Él dijo Yo soy el descanso Que cause the weary to rest Aquellos que puede descansar el débil Y yo solamente quiero abrazar A los pentecostales del aredo En sus brazos de amor Amén Y simplemente podamos disfrutar Aquella refrescura De su espíritu Amén Aquellos que yo hablé Antes del servicio Iba a hacer algo esta mañana Iba a hacer algo diferente Y si el Señor me permite Predicar el próximo domingo Entonces lo vamos a hacer El próximo domingo Amén Pero antes de despedirnos Podemos levantar Las manos en la presencia Amén Y solamente deja que ese río De su espíritu fluya Hallelujah Jesus Thank you Jesus Hallelujah Hallelujah That's it Go ahead Hallelujah And just let His Spirit Wash over you Thank you Jesus That's it You see You can let the tears flow Even now Tears are still flowing In this place Yes Yes Hallelujah Hallelujah That's it That's Oh Thank you Jesus Thank you Jesus Hallelujah Take this Take this beautiful Spirit Lleves este maravilloso Spirit And let it go with you Throughout the day Deja que vaya con usted Durante el día And just let there be that That communion Between you and God Deja que hagas A comunión entre usted Y Dios And let us carry this Throughout the week Y llevar esto Durante el medio de la semana And then we come back In the church Y regresar a la iglesia And have revival Y tener avivamiento Hallelujah Amen Hallelujah Amen Amen Greet your brother With the love of God Saludos a su hermano Y su hermana Con el amor de Dios Amen And you can be dismissed In Jesus name Están despididos En el nombre de Jesús Amén.